Hola amigos, bienvenidos otra vez más a mi canal de cocinar. Ya me conocéis, sabéis quién soy, soy cocinero diario. Y hoy como siempre os invito a que os metáis a la cocina con remanguey y a que os pongáis a cocinar esta es deliciosa receta que yo os traigo. Porque la verdad son todas muy facilitas y tremendamente deliciosas. Y es que yo hoy os voy a traer una receta que a mí personalmente me encanta y además fácil, fácil, a más no poder. Y es que hoy voy a preparar la típica patata asada, sí señor. La que suele venir con las carnes a la brasa, con ese mayonesa de ajo y perejil que está para chuparte los dedos. Esta es una receta, como he dicho, muy muy sencilla y que necesita muy poquitos ingredientes. Los dedos son los ingredientes que vamos a necesitar, pues son los siguientes. Una patata. En este caso solo he cogido una patata porque es lo que yo me voy a comer. Pero si vais a utilizar más patatas no hay ningún problema. Que más o menos que siempre sean del mismo tamaño, el tiempo de cocción va a ser absolutamente el mismo. No va a cambiar. En este caso yo he cogido una patata más o menos grandecita porque a la hora de azar me gustan utilizar patatas grandes y que tengan una forma más o menos redondita porque a la hora de abrirla y desmenuzarla será mucho más cómodo que no una patata quizá más alargada y más plana. Bueno, también vamos a usar una mayonesa de ajo y perejil que la verdad lleva un toque delicioso. Un poquito de sal, un poquito de pimienta y aunque no sea un ingrediente comestible vamos a necesitar papel de aluminio para envolverla. Si no, no podemos revisar esta receta. Lo primero que vamos a hacer es coger la patata y quitarle las pequeñas impurezas. Por ejemplo, como esto, pero simplemente le vamos a quitar esto. No tenemos intención de quitarle la piel, simplemente las cositas que sobran. Ahora hemos cogido y hemos puesto el horno a precalentar a 200 grados y vamos a lavar nuestra patata. De esta forma, ahí va muy bien y la vamos a secar con un poquito de papel de cocina pero no demasiado, la vamos a dejar un poco humedecida porque de esta forma será mucho más fácil de asar en el horno. Ahora cogeremos nuestra patata, la pondremos en papel de aluminio por la parte opaca, no por la parte brillante que es por donde se envuelve. Le vamos a echar sal y pimienta, ahí va una buena cantidad de sal por los dos lados, ahí va, perfecto. Le vamos a echar también lo que es la pimienta, que no falte, ahí va. Le echamos pimienta, que caiga bien, para que se quede con el saborcito picante la pimienta. Y ahora lo que vamos a hacer ya es coger y envolverla, perfecto, de esta forma. Una vez ya envuelta nuestra patata, lo que vamos a hacer es meterla en el horno. El tiempo de cocción de una patata no es un tiempo absoluto, es decir, ronda entre los 40 a 60 minutos, porque en gran parte depende del tamaño de la patata. En este caso, más o menos como he cogido una patata grandecita, yo calculo que cerca de la hora. Si vais a meter más de una patata, como he dicho antes, es importante que todas las patatas sean del mismo tamaño, porque si no, algunas os quedarán muy tostadas y otras, en cambio, os quedarán crudas. Si son todas del mismo tamaño, más o menos tardarán el mismo tiempo de cocción. Bueno, ya he sacado la patata del horno. La he tocado y más o menos veo que está blandita, así que yo ya creo que esto ya está bien hecho. Voy a ir retirando lo que es el papel de aluminio, de esta forma, perfecto. Ahí va, lo veis como esto va usando humo. Y lo que voy a hacer ahora es que con ayuda de un cuchillo la voy a abrir de esta forma. Ahí va, por la mitad. Ahí con cuidado de no quemarnos. Uy, quema un poco, la verdad. Voy a dejarla que se enfríe una pizca. Mientras se va enfriando nuestra patata, lo suficiente para manipularla, tampoco queremos comernos la fría, lo que vamos a ir haciendo ahora es diluyendo nuestra mayonesa. Porque esta, la verdad, está un poquito espesa para lo que yo quiero hacer. Porque a mí, a la hora de preparar una patata, me gusta que la mayonesa chorree, literalmente. Así que, como está un poquito espesa, le voy a echar, pero con mucho cuidado, ¿eh? No queremos aguarla demasiado. Una pizquita de agua. Así, una cosa así. Y ahora removemos y mezclamos hasta obtener la textura deseada. Bueno, ya se ha enfriado un poquito la patata sin que vamos a ir preparándola. Voy a coger el cuchillo y voy a ir deshaciendo lo que es la parte del centro. De esta forma. Ahí va, hasta que más o menos quede más o menos de fecha. Una vez ya hemos deshecho lo que es el centro de la patata, vamos a salpimentarla. Para ello voy a coger lo que es la pimienta, le voy a echar una pizquita, más o menos algo así. Ahí va, que vaya cayendo. Perfecto. Con esta pimienta es más que suficiente. Una pizquita de sal. Ahí va. Que no esté demasiado zoza. Y ahora lo que toca, la mayonesa. La mayonesa, fijaos qué textura. Ahí va, no es muy espesa del todo, pero tampoco es demasiado líquida. Más bien cremosa, como a mí me gusta. De esta forma, cebesamos así a la patata. Ajá. Un poquito más, nada más. Y ahora vamos a mezclar muy bien lo que es el centro de la patata con los ingredientes. Bueno, ya hemos cogido nuestra patata y la hemos puesto para servir. Ya lo único que nos queda para terminar es coger otra vez la mayonesa y echarle un buen chorreón por lo que es la patata. De esta forma que vaya chorreando. Como he dicho antes, a mí me encanta ver la mayonesa chorrear en mi papa. Y es que, contra más mayonesa, mejor. Porque la verdad, le da un sabor tremendísimo. Perfecto. Una cosa así. Y bueno, ya tendremos lista nuestra patata. Y una vez ya lista nuestra patata, fijaos qué aspecto tan fabuloso que tiene. Que es que, mmmm, te entran ganas de hincarle al diente con toda esa mayonesa que chorrea que me encanta, la verdad. Y es que no podría haber cosa más buena. Esta es una receta muy sencillita. Eso sí, tenéis que contar con el tiempo de horneado. Porque durante aproximadamente una hora nuestra patata va a tener que estar en el horno. Pero no pasa nada. No necesita supervisión continua. Podéis estar haciendo cualquier otra cosa en la casa. Mientras tanto, se va haciendo la patata en el horno. Es un plato que queda tan bien como plato único, como guarnición. A ti, con una buena carne a la braza, con un buen chuletón, te ponen la patata al lado y ya tienes un plato 10. A mí me encanta. Y sobre todo me encanta como yo preparo la patata. A veces he ido a comer fuera y hay sitios donde me han puesto la patata de una forma que no me gusta nada. Y es que para mí cometen un error monumental. Que es que recién salida la patata del horno, la coge la raja, le echan la mayonesa y directamente la ponen en el plato. ¿Qué ocurre? Que cuando llevas ya 3 cucharadas comidas de patata, te has llevado toda la mayonesa y lo único que te queda es una patata seca, zosa e insulza. Que no me gusta nada. Por eso yo prefiero hacerlo como yo lo he hecho. Desmenuzando la patata, sazonándola con la sal y la pimienta, esándole la mayonesa, mezclándolo todo bien. De esta forma, por mucho que coman, no me encontraré la patata seca. Y queda ya tremenda. Yo me voy a ir marchando ya. Pero os voy a recordar lo mismo que os recuerdo siempre. Que os suscribáis a mi canal de YouTube. Bien abajo, suscríbete. De esta forma, estaréis al tanto de todas las novedades que yo vaya colgando. Aparecerán directamente en vuestro muro. Además, si pichéis en la descripción, veréis la receta con todo detalle y las distintas redes sociales por las que podéis seguirme. Ya sabéis, son Facebook, Twitter y Google+. También tenéis el enlace a mi blog de cocina donde podéis acceder a un abanico de recetas que seguro que os encantan todas y cada una de ellas. Si os gusta esta receta, ya sabéis, este dedito arriba, comentadme todo lo que queráis que siempre respondo a los comentarios con mucho cariño. Y si os gusta mucho, mucho la receta, no dejéis de compartirlo con vuestros amigos y familiares a través de las redes sociales. Bueno, nos vemos. ¡Hasta otra! Y hoy os voy a traer una receta que a mí especialmente me encanta y sencilla más no puedo... Pues a mí también. Y la verdad, me está entrando mucha hambre así que me voy a poner ya manos al ar. Porque la verdad, a mí me gusta a la hora de hacer una patata que... En este caso, solo he cogido una porque solo voy a preparar una para mí. Pero... Ya que a mí me gusta a la hora de azar coger unas patatas con un tamaño más o menos... Porque ya que me la voy a comer solo, pues... Una patata. Eh... Bla, bla... De esta forma, quizás... Una patata. En este caso... No importa el tiempo de cocción, Ese es absor... En este caso, solo he cogido una porque es para mí. Eh... ¡Maaaaaah! Además de papel de aluminio, lo que no es el ingrediente, es... ¡Maaaaaah! También vamos a usar una mayonesa de... ¡Maaaaaah! Porque huele, la verdad, de maravilla. Y tendrá hambre muy... ¡Maaaaaah! Le entran ganas de hincarle el diente con solo verla. Bueno... Eh... No. La verdad es que te entran unas ganas de comerla con solo... ¡Maaaaaah! Con toda esa mayonesa chorreando que me encanta. Y es que tiene un... ¡Joder! Pues... ¡Maaaaaah! Lo que pasa, que si... ¡Maaaaaah! Que si no, no va a quedar bien. Ya... ¡Maaaaaah! Por otro lado, me encanta... ¡Maaaaaah! ¡Maaaaaah! Me he quedo pillado. Porque, aunque se... ¡Maaaaaah! Hace tiempo perfectamente y no tenéis que estar pendiente de... ¡Maaaaaah! Bueno, esta receta... ¡Maaaaaah! De esta forma, cuando cojamos la patata, no a las tres... ¡Maaaaaah! Más o menos, ya sabiendo el tiempo aproximado de la patata, pues, ¡Maaaaaah! durante una hora aproximadamente, va a tener que estar dentro. Pero ya como dices... ¡Maaaaaah! ¡Maaaaaah! Porque, aunque más o menos se hacen una hora, ya he dicho que el tiempo puede depender... Hay un error que cometen bastante que la verdad a mí me parece bastante grave. Que es que me la... ¡Maaaaaah! Tenéis que estar pendientes, ya sabéis, minuto arriba, minuto abajo, porque depende en gran parte del... ¡Maaaaaah! Te quedas con una patata insulsa sin sal. Este plato, la verdad, es que es un plato que se puede tomar tan bien solo como... ¡Maaaaaah! Esta es una receta muy sencillita y la verdad es que no... ¡Maaaaaah! Porque, aunque, la verdad, es muy... ¡Mmm! Pero no pasa nada porque la patata no hace falta que tenemos... ¡Maaaaaah! Así te ponen un buen chuletón y esta patata azada y la verdad es que el plato queda que ni pintar. ¡Maaaaaah! Esta receta es muy sencillita de hacer y además... ¡Maaaaaah! Podéis estar haciendo cualquier otra cosa mientras se va haciendo la patata en el horno y yo... La verdad es que podréis el plato y queda tremendo como... ¡Mmm! Este es un plato que se toma tanto como plato único como como rico. ¡Mmm! ¡Mmm! A veces cometen un error que para mí es una... ¡Mmm! Pero vamos, que más o menos podéis estar así... ¡Mmm! ¡Mmm! Encontráis un gran número de recetas que seguro que también os va a encantar. ¡Mmm! 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 Además de cuando quitéis el anillo en el... ¡Mmm! este plato es un plato que se puede tomar tanto como plato único como guarnición porque con las plazas... ¡Mmm! 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 Por esto yo prefiero abrirla, desmenuzarla, examenizar mi pimienta, mi albigo... ¡Mmm! ¡Mmm! te da también como plato ¡Mmm! 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 tu patata a la... ¡Mmm! Podéis estar haciendo cualquier otra cosa mientras la patata te se va. ¡Mmm! 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 Esta es una receta muy sencillita pero eso sí tenéis que contar con el tiempo de horneado porque aunque ¡Mmm! 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 Han cometido un error monumental y es que a veces cuando ¡Mmm! 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 Esta es una receta muy sencillita y como veis no necesita por eso prefiero desmenuzar mi patata el sal de mi sal mi pimienta mi mayonesa mezclarlo todo porque muchas veces he salido a comer fuera y para mí hay sitios que cometen un error monumental de una forma que no me gusta nada y es que para mí como ¡Mmm! 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 ¡Mmm!